Compadre José del Carmen Compadre José del Carmen Le voy a pedir un favor No me le pegue al muchacho Que a usted le pesa la mano Y así se ensaña con él Sabiendo que no es pa' tanto Cuando a nosotros nos criaron Era distinto Para los viejos era normal el maltrato No estaban duros porque así era Que se hacía al rato Nos consentían apretados En los brazos Un mundo nuevo se nos ha venido Encima Del tiempo viejo no están quedando Ni rastros No descarguemos nuestras furias y rencores En nuestros tiernos primores Los hijos de los encantos No me le pegue Mi compadre que no es tan malo No me le pegue Mi compadre que es casi un santo Me acuerdo del día que lo bautizamos Que el padre recomendaba Que el padrino se encargara De vigilarle los pasos No, no me le pegue Mi compadre que no es tan malo No me le pegue Mi compadre que es casi un santo Me acuerdo del día que lo bautizamos Que el cura recomendaba Que el padrino se encargara De vigilarle los pasos Compadre José del Carmen Usted sabe igual que yo Que cuesta formar un hijo ¿Por qué acabar con los pies? Lo que se hizo con las manos Y con tanto sacrificio Compadre José del Carmen Usted sabe igual que yo Que cuesta formar un hijo ¿Por qué acabar con los pies? Lo que se hizo con las manos Y con tanto sacrificio Los animales sí que son inteligentes Ellos castigan pero de un modo distinto Hay quien pudiera ser como los animales Para tener raciocinio y un sentimiento bonito Después de todo mi compadre Disculpe usted Si hay tantos padres que están haciendo lo mismo Vaya con todo y que sirva de mensaje Compadre José del Carmen Y recuerda el compromiso No me le pegue mi compa Y que no es tan malo No me le pegue mi compa Y que es casi un salto Me acuerdo del día que lo bautizamos Que el padre recomendaba Que el padre no se encargara De vigilarle los pasos No, no me le pegue mi compa Y que no es tan malo No me le pegue mi compa Y que es casi un salto Me acuerdo del día que lo bautizamos Que el padre recomendaba Que el padre no se encargara De vigilarle los pasos Lo blandillo los pasos Es... Y que es casi un salto Gracias.